De una perro, de una Jajajaja Esta es la única salida Jajajaja ¿Y dónde es la zona que hubiera ahí? La red, la cubita de red a donde entraron ¿Explicar? ¿Le dicen lo mismo? Si, si, él le está fijando allá a eso Que mañana le explica a eso Bueno No No ¡Suscríbete! 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 ¡Fue la S! ¡Fue la S! ¡Fue la Lú! y 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